Buenos días, me llamo Jorge Miguel Catoní, licenciado en enfermería. Me encuentro en la misión médica cubana, cumpliendo con el deber de nuestras revoluciones de nuestro país, de salvar vidas en la República Bolivariana de Venezuela. Me desarrollo como enfermero intensivista, así Eduardo Ayustin. Ya llevo un año en la misión, luchando por la salud del pueblo nacional y defendiendo los principios socialistas de toda revolución que quiera en nuestros servicios y en adelante. Viva la revolución cubana y viva la misión médica cubana en Venezuela. Gracias por ver el video.